No se equivocó, si, salá, dile, dile, dile que no, no Esa que dice que yo soy complicado y que no me falta coraje en las alas para volar lejos Que pretende convencerme de lo contrario, son injurias, son justos resabios Bien me conoce o me persigue, pues dile que no, se equivocó porque la quiero Que no es mentira, es mi locura, soy su sombra Que para mí no hay otra es una y ya la tengo